El Partido Socialista Unido de Venezuela es un ejemplo de verdadera democracia. Es la unidad del pueblo venezolano y es el vehículo para la transformación de la nueva sociedad. Por eso, vamos con todo. Y pueblo, vamos con todo. Con la sapiencia, con la sabiduría y la conducción y la creatividad de este gran líder latinoamericano llamado Gochave Fría, ha permitido el despertar del pueblo venezolano. Hoy más que nunca se ratifica que Venezuela está despegando económicamente.